Este laboratorio está recién inaugurado, de hecho se inauguró para poder empezar el periodo de pruebas para poder terminar la parte de operación, iniciar la parte operativa y este laboratorio tiene varias misiones en realidad. Una de ellas es poder coadyuvar al desarrollo de potenciales vacunas nuevas que puedan llegar en algún momento a la población. Aquí sería solamente la parte de desarrollo de pruebas obviamente. Otras es ayudar a los ensayos preclínicos en las vacunas, tenemos la capacidad para hacer ensayos preclínicos o la vamos a tener. También hacer seguimientos en la parte clínica de la prueba de algunas vacunas u otros biofármacos, contando pues con algunos equipos que nos permiten estudios de respuesta inmunológica y eso. Y finalmente coadyuvar a formar una red a nivel nacional de laboratorios de bioseguridad, ya que el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales cuenta con un área BCL2 y un área BCL3 de alta biocontención. Alta contención biológica es la forma más segura de trabajar agentes que pueden ser aerosolizables. Los virus se pueden transmitir por aerosoles fácilmente, varios de ellos, de hecho en las operaciones que realizamos en el laboratorio se generan aerosoles. Este edificio está hecho para una contención secundaria en la labor de los virus. Mucha gente puede temer que signifique un riesgo cuando en realidad exactamente lo contrario, es aumentar la capacidad de trabajar con estos virus, trabajarlos de manera más biosegura sin que signifique un riesgo ni para la comunidad que nos rodea, que es la comunidad estudiantil politécnica, ni para la comunidad en general. Estos están distribuidos a lo largo y ancho de muchos países como la manera más aceptable por la WHO, por los institutos nacionales de salud y por los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos como los sitios para trabajar de manera apropiada agentes biológicos. Y nosotros tenemos proyectado en el corto plazo también instalar un programa de bioseguridad para nuestros jóvenes. Queremos contribuir a una nueva cultura de bioseguridad. Obviamente estamos en una de las escuelas insignia de microbiología en el país, entonces queremos que nuestros jóvenes también se preparen en este tipo de trabajo. Lo vimos con la pandemia, necesitamos gente que sepa trabajar en ambientes bioseguros y esa es la oportunidad de instalar programas de capacitación para que nuestros jóvenes tengan adicionalmente a lo que ya tienen como buenos microbiólogos, la capacitación en cuestiones de bioseguridad, en temas de bioseguridad. Este proyecto fue financiado en su totalidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dentro de la agenda de trabajo a nivel nacional, nosotros como Politécnico estamos poniendo pues la fuerza de trabajo, el conocimiento, pero va más allá del Politécnico este proyecto. Entonces queremos realmente que se reflejen beneficios más allá del Politécnico a la comunidad, en algún momento ese es el sueño, ese es el objetivo, que pueda llegar a nivel nacional e incluso romper fronteras y poder impactar más allá lo que podamos hacer dentro de estas instalaciones.